Ya se contabilizan a nivel nacional más de 8.000 casos de dengue. Y aunque las autoridades de salud aún no declaran en alerta esta enfermedad, es notorio el incremento. Para dar un ejemplo, en el Distrito Central, en lo que va del año, se registran más de 3.000 casos. El doctor Gilberto Ramírez señala cuántos se están detectando semanalmente. Las últimas seis semanas el dato aproximado semanal es de entre 180 y 200 casos. Esa temporada de lluvias es donde normalmente esperábamos el incremento y así ha sucedido. Ese incremento, si bien ha sucedido, se sostiene de manera controlada. En el Distrito Central, algunas colonias que más casos están registrando son en el sector de Villanueva, en la Kennedy, en el barrio El Bosque, entre otras. En tanto, Doña Dora García, habitante de la colonia Nueva Suyapa, pide a las autoridades que vayan a fumigar, ya que no aguantan tantos criaderos de zancudos en los solares baldíos. Pues yo hago un llamado que vengan, ¿verdad?, y que vengan a ver, a revisar, porque aquí ya no aguantamos tantos zancudos, tanta suciedad, por eso nos enfermamos. Entonces nosotros lo que queremos es que nos vengan a limpiar, porque, viera, ya no se aguanta. El solar de atrás es un montarral que no quieren mandar a limpiar. Para el epidemiólogo Marco Luque, hay que tomar en cuenta los síntomas, ya que la detención temprana de esta enfermedad es muy importante. Todo niño que tenga más de dos días de fiebre, pues, y no tiene otros síntomas como gripe, etc., pues debe sospecharse de engue. Y si, aunado a esto, tiene signos de alarma, que los signos de alarma más frecuentes son vómitos, que los niños no toleran la vida oral, dolor abdominal intenso, eso es muy importante. Y lo otro, ya si el niño tiene irritabilidad o alteración de la conducta o somnolencia, pues, estos son datos de alarma. Con respecto al Distrito Central, solo en el Hospital Escuela hay cuatro pacientes hospitalizados por dengue. Y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, reporta 46 casos, y de estos, uno en estado de gravedad. Desde Suiapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Fraín Guerrero, les informó Janet Lagos.